Más brillante sobre el horizonte, pobre poeta y voz Voy a conseguir alimentarlo y respiro con tu propia piel Voy a montar en el mundo, sobre el mundo, sobre el mundo Sé que eso nunca lo va a pasar Ilusiones, se proyecta mi vida, desde aquí a mi estés mi vida Pictures of Lily, Lily, Lily Voy a montar juntos a través del mundo, sobre el mundo Sé que eso nunca lo va a pasar Ilusiones, Ilusiones, Ilusiones Voy a Wantar Los 음os Sonidos 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 Sonido ¡Gracias! ¡Gracias!